Nos encontramos en la puerta del centro ecuestre, el cual ha tenido que ser cerrado temporalmente tras la detección de un caso de papera equina entre uno de los animales. La papera equina es una enfermedad que afecta al sistema respiratorio de los animales, provocado por una bacteria y a pesar de que su mortalidad no supera el 1%, esta enfermedad puede ser transmisible a otros órganos del animal, como bazo, corazón y pulmones. Es en este momento el Instituto CUT de Deportes y la Consejería de Sanidad están realizando una evaluación y estudio y analizando para asegurar la viabilidad de su apertura sin que esto suponga un riesgo para los animales, ya que hay que señalar que esta enfermedad no es transmisible a las personas.